Con todos ustedes, mi hermano, Charlie Blaise Bueno mi gente, para mi es una bendición poder estar aquí compartiendo con todos ustedes Revolution Fest 2020, un año totalmente diferente, pero tenemos que sembrar ¿Cómo dice mi gente? Del dicho al hecho, compa, hay mucho trecho Detrás del teclado, muchos sacan pecho Tiran piedras y descristales su techo Bendición recibo, maldición desecho Tengo una etiqueta que yo no me puse Pero mira, solo dejaré que Dios me use Me pusieron ese trap y de inmediato abuse No tengan miedo a lo oscuro que llegan a luces Comprobado que es fácil subir, pero lo duro es mantenerse Muchos haters en tu lugar quieren verse Y hacer lo que hacen no van a atreverse Y es que tengo una característica Tú no entiendes lo que significa No tengo miedo a la crítica Dios me mueve y no la estadística Eso no lo tomo de relajo Pero hay uno que me sacó desde abajo Por eso trabajo y siempre me fajo Y gracias a Dios por el mundo yo viajo Pero muchos hablan para condenarme Los construidos quieren desarmarme De este camino quieren apartarme Pero yo no dejaré que vayan a frenarme Mi vida teme al único que la montaña mueve Tú tienes millones, yo no los tendré Pero algo a mí no se me acaba y es fe No se trata de ser veterano Se trata que el tiempo no pase en vano Impacta la vida de fulano y me engano Si tú estás enfermo, declara te sano Mi hermano, lo busco temprano Con todo el gano, pues no está lejano Mi estilo pesado, nunca aliviano Y los que no entienden dirán Chelo es mundano Se critica y se me encasilla Pero la luz en la claridad no brilla Esto se trata de doblar rodillas Y Cristo exalta a todo el que se humilla Minuto y medio, esto no termina Si algo a mí me afecta, de una se elimina Cristo viene pronto, pronto se aproxima Él me quita el peso, si el peso de encima Habla de pistola y también de bala Presumes que tu vida es mala Que para bolas no ocupa las alas Feliz de ficción, ya deja de mirarla El enemigo de una yo lo banqueo No soy agrandado, es que yo me la creo La soledad en ti, yo la veo No jueguen mi hermano, que esto no es recreo Y aman Porque el Señor puso palabra en tu boca Para hacer de bendición a otras personas Lo ha puesto en mí Y yo quiero que usted escuche el mensaje Que traemos todos los ministros Que hemos pasado Y que vamos a pasar Todavía es tiempo para venir a dejar su regalo Y ser de bendición para muchos más ¿Cómo dice? Mami siempre a mí me decía Que lo que quería hacer yo lo podía Que lo que valgo no es tan lo que tengo Lo que yo tenía Que cuide quien en mi mesa Conmigo come Y que vigile mi caminar Cristo pronto volvería Y reconozco Que no he sido el más santo de los santos Por eso despierto Y una oración al Padre levanto ¿Cómo amarme después que he fallado tanto? Son cosas inexplicables Y por eso me quebranto Hay cosas que me duelen Y no las comprendo Tú hablas de perdón Y no perdonas No lo entiendo Escrito es en la Biblia En una parte dice Levanta al caído Y no lo haces Entonces te contradices Si es que yo tengo una voz Yo tengo una voz Y es pa' decirte Que el diablo te miente Más que Santa Claus Yo contré versos en la Biblia Que me arrancaron la venda Si compra la verdad Pues no la venda ¿Qué creo en Cristo? Pues claro que yo creo Ni por mi salvación Todos los días yo peleo Yo soy de carne y hueso Y algunas veces flaqueo Ni he tocado el piso Y aparece ya el fariseo Soy una carta abierta Te pido que venga y leas Pa' que vean mis luchas También mis peleas Que sepas que camino De un mundo Estaminado Y en medio de un montón De hermanos Que están muy contaminados Lo que tengo es por mi padre Y no por argolla Y el brillo que desprendo De naturaleza Y no por joya El verme bien Te pone a llorar Como una cebolla Si le meta el calce Sale a la olla Es tiempo para venir Hacer de bendición Para muchas personas Traiga su regalo Todavía hay tiempo Aquí estamos disfrutando Y esto dice así Costa Rica sabe que hay un rapero Que representa Escucha el mensaje Y matícelo conmigo ¿Cómo voy a dejar de hacer algo? Que por tanto tiempo quise No dejaré que vengan otros Y que mi trabajo pisa En respeto a los veteranos Respeto a los novatos No juzguen mi caminar Ven y te presto mi zapato ¿Vale la pena? Pues claro te digo Vale la pena Las noches en el estudio Grabando, pasando en vela Viendo como hemos crecido Empezando desde abajo Aunque pensemos distinto Lo miro como un trabajo Pues me ha llevado A volar alto A otros países Otra gente Otra cultura Otra altura Otros matices Ten en cuenta Que la cuenta A veces no cuenta Cuenta más cuando dicen Que Costa Rica El representa Estos así de extraño Cuando nadie te apoya Te frustras y te haces daño Pero no caigas en el engaño De pensar que nunca vas a coro Tarde o temprano Lo que es para ti Te aseguro que va a llegar Y es que vivimos en un mundo Donde todos lo señalan Donde todos lo critican También todos lo difaman Donde les duele ver Como su compa prosperó Y quieren recoger semillas Donde nunca se sembró No tiren la toalla Nunca del valle Mira mi hermano No importa que falle Cuantas veces difamaron Tiraron y hablaron Pero miranos en la calle Llevando el mensaje hoy Motivándote Hablándote Diciéndote ¿Cómo dice el coro? Ya no escuches esas voces Que dicen que eres un error Que por luchar por tus sueños Serás todo un perdedor Ya no escuches esas voces Que dicen que eres un error El éxito se basa Base en constancia Forzoya Ya no escuches esas voces que dicen que eres un error Que por luchar por tus sueños serás todo un perdedor Ya no escuches esas voces que dicen que eres un error El éxito se basa, basa en constancia, verso y amor Vamos a cambiar un poco la nota Esta canción se llama Tu Manto Presta la atención y matísela, dice así Dime de qué serviría yo Si a mi lado tú no estuvieras Si no me hubieras encontrado Antes que yo mismo me perdiera Pero tu mano me rescató Y me hiciste ver desde otro punto Que su promesa en mí cumplió Y por eso a ti yo te pregunto Dime cómo tú estás haciendo Pa' vivir lejos de su manto Si entre malo voy conociendo Ma' yo me voy enamorando Dime cómo tú estás haciendo Pa' vivir lejos de su manto Pa' vivir lejos de su manto Si entre malo voy conociendo Ma' yo me voy enamorando Y tu fidelidad Es la que te mostró Algo que nadie me dio Vino y me la entregó Y tu fidelidad Y tu fidelidad Es la que te mostró Algo que nadie me dio Vino y me la entregó Es que tu amor a mí me conviene Tu palabra que me sostiene En un mundo que la espalda a mí me dio Contigo no hay nadie que me frene Este camino a mí me conviene Tú has curado el corazón que se rompió Y es que no No existe dinero que cumple tu amor Ya no soy el mismo No estoy mucho mejor Ahora está en mi tiempo Es mi mejor momento Te invito a que te acerques Y acéptalo Yo no comprendo La gente que vive lejos de la puente Y piensa que al mundo Le pueden hacer frente Ven, toca su manto Y verás que es evidente Y diferente Y siente, siente, siente La unción de Cristo Que renueva hoy tu mente El hombre pegó Para hacerle caso a la serpiente Ven y gozate Que luego nadie te lo cuente Porque aquí no hay ron Ni agua ardiente Pero tu mano me rescató Y me hiciste ver desde otro punto Que su promesa en mí cumplió Y por eso a ti yo te pregunto Pronto el día en que el Señor vuelva Noticia de último momento Yo quiero cuando el Señor venga Irme con él para arriba Esta canción se llama Para arriba Con esta me despido Para mí fue un placer Estar con ustedes Mis hermanos Pronto Cristo viene Quiero ser protagonista Mira mi hermano Que tu nombre está en la lista Eso es para el guay También para la cista Ya no sea chuleta A la carne y resista Y mira No te deje llevar por el mundo Y su mentira La carrera anda fácil Así que para y respira El que esté firme Miren que no caiga El mundo gira La bendición de Cristo Nunca aspira Que el pronto viene ya Vamos a festejar La venida de Cristo Se acerca Ponte a danzar Que el pronto viene ya Vamos a festejar La venida de Cristo ¿Cómo dice? Quiero irme para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Con Cristo Me estoy preparando Quiero irme para arriba Para arriba Para arriba Con Cristo Quiero irme Quiero irme pa'arriba, 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 pa'arriba Con Cristo me estoy preparando Quiero irme pa'arriba, pa'arriba, pa'arriba Con Cristo quiero irme danzando Recuerdo de niño mi mamá me decía Cristo pronto viene lo dice la profecía Todo ojo lo verá y la rodilla se doblará Una fiesta para siempre la cual nunca parará Y yo lo creo Evangelizo como Marco, Lucas y Mateo El que se libre por la calle y también al rey Cristo me cambio te lo digo a ti sin rodeo Si este tema te gustó te invito a mires el video Mira no bromeo Todo pasará también en el mundo y su deseo Lo digo sin rodeo La salvación no pierdas en el mundo de paseo Mira no bromeo Todo pasará también en el mundo y su deseo Lo digo sin rodeo Y como es que dice el coro Ponte a danzar Que pronto viene ya Vamos a festejar La venida de Cristo se acerca Ponte a danzar Que pronto viene ya Vamos a festejar La venida, como dice Quiero irme pa'arriba, 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 pa'arriba Con Cristo me estoy preparando Quiero irme pa'arriba, 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 pa'arriba Con Cristo quiero irme danzando Quiero irme pa'arriba, 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 pa'arriba Con Cristo me estoy preparando Quiero irme pa'arriba, pa'arriba, pa'arriba ¿Cómo dice? Con Cristo quiero irme danzando Quiero irme pa'arriba Las bendiciones del cielo reciba Con este ritmo que me motiva Todos mis hermanos donde están Los que a Cristo representan Mi mano levanto Al único que me ha dado gozo en vez de llanto Por eso le canto, hasta me he quebranto Porque me has perdonado a pesar que he fallado tanto Pronto Cristo viene, quiero ser protagonista Mira a mi hermano que tu nombre está en la lista Eso es para el guay, también para la cista Ya no sea chuleta, a la carne y resista Mira, no te dejes llevar por el mundo y su mentira La verdad no es así que para y lo inspira El castro firme, miren que no caiga, el mundo gira La bendición de Cristo nunca expira La bendición de Cristo nunca expira Bendiciones mi gente Charlie Bles, Revolution Fest 2020 Un año diferente, pero no Hay que dejar de sembrar, bendiciones